Buenas tardes, estimados amigos, qué gusto contar con su sintonía en esta edición del mediodía. Nosotros, como siempre, intentando conocer parte de la historia de la ciudad de Guatemala. En este momento nos encontramos en la zona 21 capitalina. Estamos conociendo el mercado de la colonia Justo Rufino Barrios, que tiene una gran variedad de productos disponibles, especialmente para estas compras que se realizan durante el fin de año. Quiero contarles que por más de 40 años han ofrecido el servicio a una gran cantidad de ciudadanos y también quiero contarles que los vendedores y comerciantes de este importante mercado se han esmerado para poder realizar una decoración que sea realmente especial y atractiva a la vista de todas las personas que vienen a visitarnos. Este es el único mercado que tiene una estructura redonda, su techo llama bastante la atención la estructura y en este momento mostrándoles parte de la decoración que los comerciantes se han esmerado en realizar para atraer a todas aquellas personas a que vengan a conocer el mercado de la colonia Justo Rufino Barrios en la zona 21. En este momento tenemos oportunidad de hablar con una de las representantes del comité. Por favor, si me puede comentar. Muy buenos días. Buenos días. Yo estoy haciendo, esta mañana estoy haciendo la invitación a todos nuestros vecinos que nos vengan a visitar, pues aquí hay un, hay buen producto, este, tenemos seguridad, este, también tenemos amplio parqueo, así que esperamos que nos visiten, nos hemos esmerado, los hemos recibido con, con Marimba, este, hemos atendido a nuestra clientela lo mejor posible. Muchísimas gracias y cuénteme, ¿cuál es su nombre? Luz Pérez Ben. Doña Luz, cuéntenos, ¿cuánto tiempo tiene usted de tener su negocio aquí en este mercado? Dice que yo tengo 40 años de estar aquí en la colonia, de estar aquí en el mercado. Cuéntenos alguna peculiaridad en todo este tiempo que usted ha tenido de oportunidad de trabajar aquí. Pues aquí sí estamos bien y todo ese, ese producto que está aquí está en calidad y toda la gente le invitamos que vienen a comprar a nosotros que somos ya años de estar aquí y ojalá que viene la gente, no, soles, solamente. Bueno, muchas gracias por compartir esta historia con nosotros y es que vamos a estar visitando las instalaciones del mercado, conociendo algunos de los servicios que se ofrecen justamente en este mercado ubicado en la zona 21, como les comento, ya por más de 40 años, pues ha ofrecido una gran atención a todos sus clientes. Esa información que les estamos compartiendo a través de este reporte. Regreso allá con ustedes en el set principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!